Hola amigos, bienvenidos a su escuela de dibujos Artetune, donde aprenderemos a dibujar todas nuestras caricaturas favoritas. En esta oportunidad vamos a pintar a Mario, uno de los personajes de un videojuego muy querido. Y esta es la petición de un suscriptor. Bueno, sin más que decir, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es situarnos en la parte media de la hoja, vamos a bajar un poco, ¿verdad? Una vez estemos allí, vamos a hacer un círculo, así, vamos a hacer un círculo un poquito achatado, miren, un poquito achatado. Ok, en ese círculo vamos a hacer uno, un círculo acá, y vamos a hacer otro círculo acá. Una vez hayamos hecho esto, vamos a hacer otro círculo arriba de este, así, y aquí vamos a hacer otro arriba de este, así. Y luego vamos a hacer otro más, así, y aquí vamos a hacer otro más, así, y listo. Estos serían los ojos y la nariz de Mario. Entonces, aquí vamos a dejar un espacio pequeñito y vamos a hacer una línea recta hacia arriba, una línea curva hacia arriba. Y de aquí vamos a hacer lo mismo, hacia arriba. Y empezamos a imaginar que estamos pintando nubes, así, ¿vieron? Así. Y hacemos otra nube, una nube, y vamos haciendo nubes hasta llegar aquí. Y ya tenemos lo que sería el bigote de nuestro Mario. Arriba de sus ojos vamos a hacer sus grandes pestañas, no, pestañas no, cejas, acá. Y aquí vamos a hacer sus otras cejas, así. Ya tenemos los ojos y las cejas de nuestro Mario. Entonces, arriba de las cejas de nuestro Mario vamos a hacer una línea curva que bordee todo esto. Entonces, vamos a hacer una línea. Más o menos calculamos aquí, un poquito más separado que el bigote, acá, y vamos a subir. Y vamos a juntar estas dos líneas, acá. Listo, ya hicimos la línea curva arriba de la ceja de Mario. Y ahora vamos a hacer lo que vendría siendo la visera de la gorra. Así, de la gorra de Mario. Y aquí arriba vamos a hacer lo que vendría siendo el logo de Mario, que es una M, así. Y aquí arriba vamos a hacer lo que vendría siendo la gorra de nuestro Mario. Subimos y así. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Por acá, Mario tiene sus patillas y las vamos a hacer. Y aquí vamos a hacer sus patillas nuevamente. Una vez hecho esto, vamos a hacer lo que vendría siendo su cara, así que es un poco redonda, pero dándole como estos cacheticos que tiene él, que son como regordetes. Y ahí, por último, vamos a hacer lo que vendría siendo sus orejitas, que son muy fáciles. Hacemos su oreja y desde el medio de su patilla hacemos una línea curva y hacemos otra línea curva. Y listo, tenemos a nuestro Mario. Vamos a darle un poquito de color. Y así de sencillo, espero te haya gustado. Si te sirvió, házmelo saber en la cajita de comentarios. Si quieres otro dibujo como este, también dímelo en la cajita de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.